que han fallecido por COVID, mucha atención o sospecha de COVID, mucha atención a este informe especial porque lamentablemente tenemos que informar que en las últimas horas se habla que en el hospital Gabriela Alvarado, en la zona oriental del país, han muerto dos personas por sospecha de COVID-19. Repito, esto en el hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso. Además, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en la capital de la República, también se reporta el fallecimiento de una persona por sospecha de COVID-19. Gracias a Dios, en el hospital San Felipe ya son 17 días en la cual no se registra ningún fallecimiento de ningún compatriota en este centro asistencial, en el hospital San Felipe. Y hoy también le damos a conocer que en el hospital Escuela se reportan cero excesos hasta esta hora. No se reportan muertos en el hospital Escuela producto o sospechosos de COVID-19. En el hospital del Sur se reportan dos personas muertas en las últimas horas por sospecha de COVID-19. En total, en el hospital del Sur dos, en el Gabriel Alvarado, dos personas, y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, una persona, siendo un total de cinco compatriotas que han fallecido en las últimas horas con sospecha de COVID-19 en el territorio nacional. ¿Y en el hospital Escuela? En el hospital Escuela, gracias a Dios, no se reportan personas muertas. Gracias a Dios, y esto es algo que nos alegra. De igual manera, el hospital San Felipe, que tiene 17 días, que no se reporta ningún fallecimiento. Pero a esta hora, con el permiso de las familias dolientes, nosotros continuamos con más información y noticias positivas.